Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy una fría tarde. Comenzamos el 1 de septiembre de 2020. Bastante fresquito aquí en Argentina, Buenos Aires, pero vamos a continuar de esta manera con los animales de poder. Y continuando con ellos, vamos a ver el armadillo, el tejón y el armadillo es la carta 28, el tejón la carta 29 y el conejo la carta 30. Como ya en otras emisiones te había avisado, vas a poder bajar las cartas como para imprimirlas o hacerlas a mano y tener todo el texto completo en la página web que figura en los detalles. Si el armadillo es la carta que obtuviste o que sacaste del mazo, si has elegido a este armadillo, la palabra es fronteras, los límites. Y ¿sabes qué? Es momento de definir tu espacio. Si por el contrario la carta que ha salido es el tejón, hay agresividad. Si ha llegado hasta ti el tejón, a lo mejor te está diciendo que has sido quizás demasiado humilde, has bajado un poco la cabeza, intentando alcanzar una meta, pero es momento de poner límites y ponernos fuertes. No enojarnos, pero ponernos fuertes. Y si la carta que ha sacado es el conejo, la gente del conejo tiene miedo, esa es la palabra. Es asustadiza, tiene miedo a las enfermedades, miedo a salir afuera, miedo que pase un desastre, miedo a que se burlen de ella. Así que hay que estar atento a la continuación de estas definiciones para que hagas tu propia búsqueda. Están en la página web estrelladiluz.org. Te esperamos y vamos a continuar con estas emisiones de los animales de poder. Y al final vamos a ver cómo se hace el juego con las cartas, vamos a ver cómo podés encontrar tu animal de poder. Hay muchos métodos, así que al final de todas estas definiciones o introducciones, vamos a ver cómo trabajamos con estas cartas. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.